Hoy, ese amante le brinda los honores a una de sus musas. La ganadora de cuatro premios Ariel, maestra de actores y directora de escena, recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, dentro de la plataforma Mujeres en el Cine y la Televisión. Pues mira, no sé si merecido o no, pero lo que sí, para mí un súper gusto. La verdad, me da mucha emoción. El público ovacionó la honestidad y el carisma de la actriz, quien sigue dando pasos firmes en su carrera. El año pasado, con la película La Calle de la Amargura, dirigida por Arturo Ripstein, además de su actuación en la popular serie The Walking Dead. Fuimos a Venecia con la última película que vimos ahorita un pedazo, que nos fue estupendamente bien en Venecia. Fuimos al Festival de Guadalajara también. Y la verdad, pues sí ha sido un muy, muy buen año de trabajo. Volví a hacer dos capítulos en The Walking Dead en la segunda temporada. Patricia Reyes Espíndola, una actriz de verdadera vocación, que ha realizado mucho más de lo que alguna vez soñó, con tres elementos indispensables. Lo que dije ahí, pasión, paciencia y disciplina. No me falta nada, yo todos los días agradezco lo que tengo. Antonio Salazar, Aarón Benítez y Alejandro Pérez Taibo enviados especiales Televisa Espectáculos. Bueno, que van a haber pensado, el amante es el cine. Ah, el amante es de la profesión, ¿no? La televisión es su novia y que el cine es su amante. Es su amante, qué bonito. Y entrega su carrera. ¿De quién es tía? ¡Muy tía! Y la verdad que tengo la fortuna de que sea mi tía, Pati. ¡Qué atrizosa! Oye, hay mucho en su escuela también. Oye, que nos dejamos un descuentito. Oye, pero dime algo, si es el amante del cine o... Este, sí, no, siempre he sido... Ah, bueno. Oye, para todos los que son amantes...